En el barrio del once andan diciendo por ahí, que hay dos tipos muy bravos, uno es mosca y otro es muy. No quedan criminales que se puedan escapar, sean ladrones, asesinos o un estúpido animal. Y yo no sé si vos sabés lo que aquí saben bien, podés cruzar corrientes, pero no cruzar los leyes. Y todo el once festejó, la gente se abrazó, con los cajones mi teniendo desapareció. El diablo y sus rufianes se rindieron a sus pies, mosca y espín, el brazo de nadie. Dale hermano boliviano, che judío, vos, goreano, dale paraguayo, dale turco jamaitino, que le avise al pego a los ojos como argentino. Y todo el once festejó, la gente se abrazó, con los cajones mi teniendo desapareció. El diablo y sus rufianes se rindieron a sus pies, mosca y espín, el brazo de nadie. Hoy presentamos, asesinato en el cine porno. Ha, hoy invito yo. Yuhuuu.